La selección de Honduras tendrá que comenzar a pagar las consecuencias de su pésimo desempeño en las eliminatorias mundialista para Qatar 2022 y la reciente derrota ante Canadá en la National League. Esto porque la CONCACAF publicó este jueves el orden de los bombos para la Copa Oro. Honduras fue colocado en el bombo 3 de 4 como consecuencia de sus números más recientes. El único resultado favorable de Honduras fue en la reciente fecha FIFA de marzo. Ganó un amistoso El Salvador en San Salvador 1-0 el 22 de marzo, pero una semana después fue goleado por Canadá 4-1, quedando fuera de la Final Four de la National League. Como consecuencia, Honduras quedó en el puesto 81 del ranking FIFA de marzo. Así para el sorteo de la Copa Oro, Honduras estará colocado junto a equipos que en el papel tienen el nivel inferior en la confederación, El Salvador, Nicaragua y Cuba. Si Honduras hubiera sumado ante Canadá, la H hubiera subido al bombo 2 junto a Haití y Guatemala. Pese al bajo nivel competitivo que hay en la CONCACAF, Honduras era considerado uno de los equipos importantes de la confederación, pues en cuatro de las últimas cinco ediciones fue sorteado como cabeza de grupo, pues estos acontecimientos desató la ira en Honduras. Llenarnos de vergüenza, humillarnos como periodistas, como aficionados, como país y volver a demostrar que estamos lejos. Hoy damos lástima. Somos el lástima de reír de CONCACAF y me da más vergüenza, más tristeza cuando el técnico de la selección, como siempre, sólo habla para el canal del oficialismo, decir, le ganamos a Guatemala, le ganamos a El Salvador, hay que tener realismo. Y vuelve el discurso del realismo. El realismo hoy, Diego Báquez, es que no sos capaz para dirigir a nuestra selección de fútbol. Es que tu discurso no me importa para nada. No tenés capacidad. Ahora, explicándonos con argumentos por qué nuestra selección hoy no jugó nada. ¿Por qué no metiste a Jorge Álvarez y a Luis Palma? ¿Por qué no lo metiste? Hoy no me interesa tu realismo. No me interesa tu objetivo o el que te pidieron los mediocres directivos de nuestro fútbol al decir que sólo quieren que vayamos a la Copa de Oro. No me interesa tu discurso hoy. Hoy no me interesa. Hoy jugamos en Toronto a nada. Hoy fuimos a Toronto a recibir un baile impresionante. ¡Ay, la línea de cinco! Nos hubieran metido tres, pero no quiso meter el penal el canadiense. Nos metieron dos con tu línea de tres. Hoy, seguir dándole permiso a Daniel Maldonado que se vaya para Los Ángeles y cuando venga lo meteré en titular, porque ahí demostras tu incapacidad como entrenador. Tu gestión ha sido fatal. No sos un técnico apto para estar al frente de nuestra selección nacional. Y empiezo por lo más arriba. Allá, lo más arriba. Federativos, Don Jorge Salomón. Don Pepe Mejía, váyanse. Renuncien. No sigan pidiéndole, por favor, a nuestros diputados del sector menor, según la división de la nacional, que voten por ustedes y ni sigan poniendo trabas para que existan otros candidatos para estar al frente de la federación. Ya quedó claro que ustedes están en fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso y nunca van a salir de los fracasos. Y yo ya me cansé de seguir poniendo la cara y que el panameño se siga riendo de nosotros. Que el guatemalteco día vamos creciendo. Que el salvajeño juegue mejor que nosotros. Que el nicaragüense juegue mejor que nosotros. Y ustedes siguen y siguen llenando de fracasos a nuestro país. Porque desde el momento que le piden a un entrenador que solo clasifique a la Copa de Oro, nos están dando a entender que no tienen capacidad para llegar hasta entre los mejores cuatro de una liga de naciones donde está México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Son las cuatro selecciones que clasificaron en el Final Four y nosotros, bien gracias. Pero no es eso lo que más me da preocupación. Es que el salvador quedó eliminado ante Estados Unidos, sí, metiendo un a cero. Que Jamaica quedó eliminado empatando en el Azteca contra México. Empatando. Y hoy, Costa Rica fue sorprendido ante Panamá perdiendo un a cero. ¿Qué significa? Que las cuatro selecciones restantes que estuvieron en el octagonal final de la eliminatoria pasada siguen siendo mejor que nosotros. Que nuestro virus no es el COVID, es el fracaso. Que los federativos, por ahorrarse dinero, por decir, hay que darle la oportunidad a un técnico de acá, siguen demostrando incapacidad. Y hoy se los digo de frente, con Diego Vázquez no haremos absolutamente nada. Porque criticaron y humillaron y ofendieron a Coito. Destruyeron al bolillo. Y hoy viene Diego, ¿y qué ha hecho? Es que le ganamos a Guatemala. Es que le ganamos a El Salvador. Ninguno de los dos partidos lo jugamos bien. Le ganamos a Curaçao, en Curaçao y no jugamos bien. Perdimos con Curaçao aquí, le echamos la culpa al avión. Le ganamos a Canadá y démosle gracias a Dios que ganamos por la lluvia bendita que hubo en ese día en San Pedro Sula. Hoy el técnico de la selección nacional no debe ser Diego Vázquez. Y me cansé de su realismo. Y me cansé de decir, es que la realidad es competir con los de acá. Oíme por favor Diego, yo quiero que mi realidad sea competir con los grandes. Por favor, estamos totalmente decepcionados de la gestión de la Federación de Fútbol y su técnico. Diego debe irse ya. Y muy más abajo. Si hablamos de nuestros jugadores, damos pena. No tienen orgullo. No tienen alma. No disfrutan. No tienen el corazón. No tienen orgullo. 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 No tienen orgullo.